Donde hay caridad y amor Allí está el Señor, allí está el Señor Una sala y una mesa, una con padrino y paz Dos hermanos compartiendo en amor y en unidad Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor Celebramos su memoria y la entrega de su amor Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Invitados a la mesa del banquete del Señor Recordamos su mandato de vivir en el amor Comulgamos en el cuerpo y en la sangre vernos paz Y también en el hermano si lo amamos de verdad Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Allí está el Señor Este pan que da la vida Y este cáliz de San Juan Nos reúne a los hermanos En el nombre de Jesús Anunciamos su memoria Celebramos su pasión El misterio de su muerte Y de su resurrección Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Adiós Adiós Gracias por ver el video.